Comencemos con las noticias más importantes del día y es que el secretario de Estado de los Estados Unidos, John Kerry, llegó hoy a Guatemala para participar en la 43 Asamblea General de la Organización de Estados Americanos. Un fuente contingente de seguridad fue movilizado hacia la Fuerza Aérea Guatemalteca y de allí un convoy de más de 20 vehículos lo trasladó hacia el antiguo Guatemala. El secretario de Estado, John Kerry, arribó a nuestro país para participar en la 43 Asamblea de la Organización de Estados Americanos que se lleva a cabo en la antigua Guatemala. A eso de las 3 de la tarde con 15 minutos, aterrizó en el aeropuerto internacional Aurora el avión que transportaba Kerry, una aeronave de las que casi no se ven en nuestros países. Quienes recibieron al alto funcionario estadounidense fueron la viceministra de Relaciones Exteriores, Rita María Claverie, el embajador de Estados Unidos en nuestro país, Arnold Chacón. Llama la atención que no hubo ningún acto protocolario como lo que se acostumbra. Todo fue sencillo. Sobre una pequeña tarima, John Kerry saludó a la prensa y luego se subió a una camioneta blanca para dirigirse al antiguo Guatemala. Su comitiva, en su mayoría, miembros del Servicio Secreto de Estados Unidos, iban en 20 automóviles, más las patrullas y un pequeño grupo de soldados guatemaltecos. Kerry llegó acompañado de la Secretaria de Estado Adjunta para Asuntos Hemisféricos, Roberta Jacobson, el encargado del Departamento de Estado para Asuntos Antidrogas, William Bronfield, y Gil Kerlikowski, el SAR antidrogas de la Administración Obama. Para muchos analistas, el secretario de Estado no viene a discutir la propuesta de despenalización de las drogas en la región, sino a dejar claro que su posición es una lucha frontal contra el crimen organizado.